Si, quien es, el Melo, MC Judá, sonando en tu bocino Porque en un tiempo, donde todo es ofensivo, estamos obligados a siempre hablar con la verdad De norte a sur, de este a oeste, predico el evangelio aunque el enemigo se moleste Pisando firme, caminando como valiente, peleando la buena batalla, sigo de frente Confiando en aquel que venció la muerte, Jesucristo, el Dios son mi potente Aunque me digan que yo estoy loco de la mente, yo sigo llevando la palabra a toda la gente Con Biblia en mano, sigo confiando, dependiendo el 100% del soberano El va conmigo y no me suelta de su mano, llevando la palabra al creyente y al malandro Esto es así, esto es así, que toda la honra y gloria sea pa'l quien el que por su misericordia me tiene Y aquí predicándote que entrego su vida por ti, por amor entrego su cuerpo hasta el fin Predico sin temor, predico del amor, predico del perdón, porque yo no tengo miedo Predico salvación, predico restauración, predico compasión, este es el evangelio Predico sin temor, predico del amor, predico del perdón, porque yo no tengo miedo Predico salvación, predico restauración, predico compasión, este es el evangelio Si quisiera agradar a la gente de hoy en día, tendría que cambiar la verdad por ideología Y no puedo traicionar al que con sangre me salvó, me abrazó, recogió y mi vida valoró Y ahora yo, como un siervo de él, prometí hablar al mundo entero acerca de la fe Que lo malo aún es malo, aunque lo pruebe una ley, para vivir con Dios hay que arrepentirse y creer Y hay que cambiar de rumbo y vivir en santidad, pues sin paz ni santidad no le podremos mirar Más a causa del mensaje es que el mundo se molesta, te acusan de retrógrada por ser parte de la iglesia Pero aunque ellos nos oyen, predicamos a la gente, en la calle, en canciones lo hacemos continuamente Mientras yo tenga vida, se va a escuchar mi voz, no es bueno agradar a los hombres primero que a Dios Predico sin temor, predico del amor, predico del perdón, porque yo no tengo miedo Predico salvación, predico restauración, predico compasión, este es el evangelio Predico sin temor, predico del amor, predico del perdón, porque yo no tengo miedo Predico salvación, predico restauración, predico compasión, este es el evangelio Con el temor de Dios y con respeto yo vengo, a darte testimonio de lo que con Cristo tengo En el mundo de mentiras, solo Cristo es verdad, te lo dice el melo junto a la encicudad Predico sin temor, predico del amor, predico del perdón, porque yo no tengo miedo Predico salvación, predico restauración, predico compasión, este es el evangelio Predico sin temor, predico del amor, predico del perdón, porque yo no tengo miedo Predico salvación, predico restauración, predico compasión, este es el evangelio Escovitz Heaven Walker Studio Representando al linaje de Jesús El evangelio de Jesús El evangelio de Jesús Gracias.